Uy, ¿vas a empezar otra vez con el rollito ese de que estás fatal? Déjame un ratito, solo anda. ¿No vas a decir que te pasa? Pues que mi viejo se divorcie, ni yo tan pancho como si no pasara nada. Y encima me aprovecho de que te doy pena para pasar más rato contigo. Y para meterme mano. Bueno, eso también. Hoy he pillado a mi viejo llorando. Yo no sabía que los padres lloraban, prima. Ni menos el mío, que vamos, que no lloro ni cuando el rayo bajó a segunda vez. Bueno, piensa que a lo mejor les viene bien estar separados. Sí, ya. Mi padre no me lo dice, pero yo lo he visto y está fatal. Todavía está pillado en mi madre y... Joder. Que se va a quedar solo, prima. Que yo no me puedo ir con mi madre y dejarla así. Que está mayor. Deja de beber, ¿vale? Que el alcohol es malísimo para estas cosas. Que te vas a poner peor. Ya te ayudo yo. Yo, que sí. Yo, yo. ¡Gracias!